hola como estas en este vídeo te voy a compartir un tic por si deseas cambiar tu estado de linkedin de conectado a no conectado puedes ver acá en la parte inferior derecha esta es mi cuenta de linkedin acá puedes ver que tengo un botón un círculo verdecito que significa que estoy en línea porque está de color verde cuando no estás en línea se pone apagado cambio el color verde a blanco si no me equivoco pero vamos a cambiarlo porque no quiero por ejemplo que alguien me vea que estoy en línea por eso voy acá en la parte superior derecha debajo de mi icon de perfil voy a cuenta y ajustes de privacidad luego me voy hacia abajo donde dice gestionar tu estado acá bueno está acá en la opción en la parte izquierda como ven los demás tu actividad si vas ahí te manda acá a gestionar tu estado entonces acá por defecto linkedin te lo pone que solo tus contactos de primer grado podrán ver si estás en línea en linkedin y acá puedes cambiar para que todos los miembros de linkedin puedan puedan ver si estás en línea y por último acá puedes seleccionar a nadie una vez que pongo por ejemplo nadie se guarda automáticamente y regreso a mi página de linkedin actualizo y puedes ver que el icono de acá que aparecía en mi chat en el mensaje el icono ya no aparece de verdecito que me decía que estaba en línea pero yo lo voy a dejar tal como estaba voy a de nuevo acá a cuenta ajustes y privacidad luego voy a como ven las demás actividades en linkedin gestionar estado y lo voy a dejar para que solo mis contactos me vean en línea automáticamente lo guarda actualizo en la página de linkedin y nuevamente vuelve a aparecer puedes ver acá el icono en línea este icono verdecito cuando no está en línea te aparece así este círculo verdecito pero con un fondo blanco en medio entonces ya nuevamente me puse en línea y bueno así es un tip que te quise compartir por si necesitas esta funcionalidad ya sabes cómo hacerla y te agradezco por este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete y nos vemos hasta un próximo vídeo chao